Recientemente, el miembro del reconocido grupo surcoreano BTS, Jimin, ha arribado a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos con el fin de iniciar una serie de proyectos como solista luego de la pausa temporal grupal que su banda decidió, y como era de esperarse, tras su llegada el idol del K-pop cautivó a todos sus fanáticos quienes lo esperaban en el aeropuerto. Es de conocimiento que desde su debut con BTS, Jimin ha sido uno de los miembros más aclamados por todos los seguidores, pues cada vez que llega a un sitio, su hermosura y belleza es lo que más destacan sus fans, y esta vez no fue la excepción, ya que el idol surcoreano enamoró a una de sus fans tras su llegada a la Gran Manzana. A través de redes sociales se hizo muy viral una joven chica que pudo conocer a uno de sus cantantes favoritos, asegurando por medio de videos que Jimin es más lindo y hermoso en persona. La joven quien es conocida como Truellani en TikTok expresó que quedó totalmente flechada y enamora del surcoreano destacando que a pesar de ser hermoso también cuenta con una altura llamativa que la volvió loca. En algunos videos compartidos la joven señala que Jimin es perfecto y quien lo tenga en vista, no se equivocó. Todo el army se emocionó al mismo tiempo que la TikToker, pues piensan que su emoción fue muy linda y podía expresar esa gran felicidad que tenía a través de la pantalla. Asimismo hubo varios que le comentaron respetar a su espacio, ya que en ocasiones las fans se le acercan mucho al idol, haciendo que se note su incomodidad.